La primera persona que os traemos, ya lo hemos comentado antes, es una viajera que viaja en moto. El año pasado yo traemos por aquí a Charlie Sinewan y creo que nos enamoró a todos su manera de viajar. Este año traemos a una motera, mujer, se ha recorrido el mundo entero, ha dado la vuelta al mundo en moto. Este año ha hecho un recorrido desde España hasta Japón en moto. Ahora nos va a contar más proyectos, pero muy importante, no lo hace solo por la sensación de libertad y de disfrutar y de bajárselo bien. Todo lo que ella hace, además, lleva un componente de ayuda humanitaria, de trabajos con ONGs, y bueno, nos lo va a contar ahora. Así que un fuerte, fuerte aplauso para a Charlie Sinewan. Hola, gracias a todos por haber venido el sábado por la mañana hasta esta quedada, pero la verdad es que antes de empezar ya estábamos aquí los ponentes y lo estamos pasando bomba, así que me imagino que esto va a más. Creo que la mejor carta de presentación que tengo, aparte de mi moto, que es esta, se llama Descubierta, y es con la que he dado la vuelta al mundo. Es una BMW F650GS equipada por Turatec. Y bueno, como veis en las pegatinas, con algunas empresas que me ayudan, creo que la mejor manera de presentarme es a través de este vídeo, que es un resumen en cinco minutos de lo que ha sido la vuelta al mundo en moto. Así que yo creo que lo ponemos y después os cuento más cositas. Gracias. Les preguntaba a los amigos de mi nube que, claro, durante un año y medio viajando, pues, se podrán hablar de muchas cosas. Y les decía, ¿de qué quieres que hable? ¿Cómo queréis que empiece esta charla? Me dicen, hombre, lo más importante es que eres una mujer viajando en moto. Y por ahora hay muy pocas mujeres viajando en moto. Empecé en septiembre de 2011 con este viaje. Iba acompañada de otro amigo que iba en su moto. Pero a los cuatro meses de viaje decidí que había llegado el momento de experimentar yo sola. Yo soy muy cabezona y me habían dicho muchos amigos que no fuera sola, que era peligroso, que tuviera cuidado. Pero realmente me di cuenta que ni era peligroso, que sí, que tenía que tener cuidado, pero que ser mujer sería una ventaja en vez de un inconveniente. Así que desde aquí os quiero animar a todas las que no os atrevéis a viajar solas, que lo hagáis, que no pasa nada. Que nos van a tratar fenomenal. Después de este viaje de la vuelta al mundo, en el que visité España, Italia, Egipto, Sudán, Etiopía, Kenia, la India, Australia, Estados Unidos, Canadá, Alaska, México, Centroamérica, Suramérica. He realizado otra serie de viajes más cortitos, de tres meses, de dos meses y medio, por otros países de los que estáis viendo ahí imágenes como Bolivia, que no lo conocía, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Japón. Siempre sobre dos ruedas, siempre en moto. Porque una de las cosas que más me gustan de viajar en moto es que es un medio de transporte que te permite estar en contacto con todo lo que te rodea. Lo bueno que tiene es que puedes llegar donde quieras, por muy lejos que esté, no es lo mismo que una bicicleta o ir andando o en transporte público. Y lo bueno que tiene, que lo diferencia del coche, es que en la moto vas al aire libre. Y tú llegas a cualquier sitio, te levantas el casco, te lo quitas y ya está todo el mundo tocándote, preguntándote. Saben que si hace calor has pasado calor, que si hace frío tienes frío, que has tragado polvo, lluvia. Y eso te pone siempre en contacto con las demás personas, con todos los que te rodean. Y luego además el viaje en moto te da la oportunidad de meterte por lugares en los que una bicicleta o a lo mejor andando te costaría muchísimo llegar. Como montañas, recónditas, lagos, lugares perdidos. Y más este tipo de moto que es una moto de trail que sirve para meterse por todas partes. Puedes cruzar ríos, puedes casi navegar por encima del barro y cruzar todo tipo de terrenos. Siempre se va a poder solucionar las cosas. Siendo mujer, como os digo, para mí los viajes son maravillosos porque las mujeres tenemos una ventaja que es que no tenemos fama de agresivas. No nos vamos a pegar con nadie ni le vamos a poner una situación complicada al revés. Entonces siempre hay muy buena conexión, y esto todas las que viajáis lo podréis decir, siempre hay muy buena conexión con otras mujeres. Pero es que también hay muy buena conexión con los hombres porque nos tratan en un momento dado como a sus hijas o como a sus hermanas o como a sus mujeres. Entonces en muy pocos países he tenido problemas con los hombres. Y los problemas que he tenido han sido meramente de cultura, ¿no? Culturales. Sobre todo en Egipto, que ahí no me gustó mucho porque el trato era un poco de migrante y seco. Pero en la mayoría de los sitios ha sido siempre súper agradable. Y todo el mundo me ha estado echando una mano. Me preguntaréis, bueno, y si se te cae la moto con lo grande, ¿cómo la levantas? Hay una técnica para levantar la moto que cualquiera de los que estamos aquí podría hacerlo, pero hay una cosa que como mujer utilizo. Que es echar un poco de rímel y pestañear. Entonces cuando me dicen, ¿qué haces cuando se te cae la moto? Sí. Enseguida hay alguien, incluso mujeres, ¿eh? Porque mira, se me ha caído aquí en Madrid saliendo de aparcar porque no le había quitado el disco que se pone antirrobo. Y se me cayó al suelo y había una chica de estas de las multas que las tenemos tanta manía. Y la pobre me vio, vino corriendo y entre las dos la levantamos en un pispas. Pero sí, lo del pestañeo funciona muy bien. Y bueno, he empezado a viajar acompañada, luego me he ido sola, pero la verdad es que ir solo, solo, uno se lo tiene que proponer. Porque enseguida me encuentro con otros motoristas que vienen a mi encuentro y me quieren llevar y me quieren enseñar su tierra. O me encuentro con otros viajeros que no han quedado conmigo antes, que no me conocen, pero que nos encontramos. Porque normalmente pasará lo mismo con las bicicletas y con los que van en transporte público o andando. Nos acabamos encontrando porque queremos llegar casi a los mismos sitios todos, ¿no? Y luego hay muchos lugares como Alaska, en verano, por supuesto, que está lleno de viajeros en moto. Por supuesto, todos los americanos suben ahí como a cumplir un reto que es el de llegar hasta cruzar el círculo polar. Y hay mucho tráfico, parece increíble, pero hay mucho tráfico de motos que vienen y van. ¿Cómo duermo? Bueno, pues en esta moto llevo la maleta con la ropa, que esto es lo que me llevo a los hoteles. Y encima de estas maletitas llevo una tienda de campaña. Me encanta dormir en la tienda de campaña porque la verdad es que es el mejor hotel que puedo encontrar. Porque está con las mejores vistas en sitios donde nadie me molesta. Llevo una pequeña cocinita para calentarme un té o hacerme una sopita de fideos si tengo hambre. Y es como realmente se vive el viaje. Aunque también es verdad que poder utilizar de vez en cuando hoteles, hostales, hostels, casas de viajeros, es muy divertido porque te pone en contacto con otras personas que están ahí. Se intercambia muchísima información y bueno, también para eso está mi nube, ¿no? Porque nos pone en contacto con otros viajeros. Y bueno, pues no sé, que todo lo que rodea el viaje en moto me parece que es maravilloso. Y os animo, porque tampoco hay que tener una moto muy grande. Esta moto es de 650 centímetros cúbicos, pero hay muchos países en los que la gente viaja con motos de 250 y de 125. Así que todos los que tengáis moto, os animo a que os subáis en ella y que la veáis como un medio de transporte para viajar. No solo para ir al trabajo. Que se pueden hacer viajes muy chulos en moto y no hace falta ir uno solo, se puede ir dos o con más gente. Y sobre todo eso a las mujeres. Chicas, animaros a viajar. No pasa nada por viajar solas. Se conoce un montón de gente y siempre nos van a echar una mano. Bueno, de verdad, desde mi experiencia de estos tres años viajando, no he tenido ningún susto. Hay que tener un poco de sentido común para no meterte ahí en lugares que no te gustan. Porque desde luego que viajar te afina mucho un sexto sentido. El sentido de la intuición, el saber si por ahí vas bien o no. Eso que no lo utilizamos normalmente en la vida cotidiana cuando estás de viaje si lo usas. Y hay que hacerle caso a lo que uno cree que le puede pasar y a los instintos que tiene. Que no sé si me estoy pasando de tiempo. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Pues... Ah, es perfecta. Luego vamos a tener una parte de preguntas, pero tienes todavía un poquito más si quieres contar algunas cosas. Pues yo, si queréis, lo que puedo hacer... Sí, perdona, es que antes le hemos dicho que tiene que quedarme y no, todavía toda mecha. No, pero lo que podemos hacer, como me dices que tengo tiempo, que cinco minutitos me quedan. Tres y medio. Tres y medio. Voy a poner el último vídeo, que además lo han editado nuestros amigos de Malévolo. Es de este último viaje que he hecho, agosto, septiembre y octubre, desde España hasta Japón. Y creo que es un vídeo muy bonito, que me parece la pena ver y que se explican también muchas cosas de los viajes. Y así luego ya entramos en conversación con todos los demás, que va a ser mucho mejor que que esté yo aquí con un papagayo soltando el rollo. Con sonido, por favor. Gracias. Y la verdad es que para mí el lugar favorito sería un lugar que no existe porque tendría muchas cositas de muchos sitios. Sería como mi paraíso particular. A lo mejor tendría los paisajes de la carretera austral con la gastronomía india, con el color de las cuestas de sol de Australia, con la arena de las playas tailandesas. Yo qué sé. La verdad es que es muy difícil y creo que para todos los viajeros decidirte por un sitio, por dos, por tres o por cuatro. Creo que siempre te queda la gente de no sé dónde, toquecillos de cada sitio para hacerte un gran escenario de tu paraíso particular. Yo salí de viaje y me dijeron, necesitas 36.000 euros para dar la vuelta al mundo en moto. Y salí con 12.000. Y la di. Por el camino, hombre, está muy bien tener sponsors que te echen una mano, sobre todo con un tema pasta. Pero yo creo que se puede hacer, si tienes tiempo, te va a costar muy poco. Cuanta más prisa tengas, más caro va a ser el viaje. Con tiempo yo creo que con esos 12.000 euros lo puedes hacer. Y además puedes ir trabajando por el camino. Yo creo que siempre es importante y ya llega un momento que necesitas el dinero de otras empresas y además porque te permiten poder contar a los demás muchísimo mejor lo que estás viviendo. Bueno, ya te digo, empecé con un 40%, igual ahora el 60% lo ponen otras empresas. Gracias. Me llamo Alicia Sornosa. Hace un año...